El jueves, un mago que muera, la besa de mi madre En el sábado, un jugo de trigo, y otra franja Con un jardín va a explotar, con un salón Y si va de voz, el piso que da el carampe Y eso es que no le toman, ni siquiera hay ganas Me suelo tener con lo melódico y hasta de aquí para combate Lo que no cuente lo que ya vi con Se suave con toda la música, independiente Que ni quiera resonen, ni quiera la gente Las personas que reciben y escuchan el mensaje Pero a chavales tienen que dejar los joyos y desdame En el sábado, un jugo de trigo, y otra franja Lo que no cuente lo que ya vi con Lo que ya vi con